¡Aquí está! ¡Dame tu amor, Cholita linda! Si tú me pides que no te quiera Es como si me diera De que en el cielo sin tus estrellas O que se huele una vez sin alas Y es por eso que mi corazón me pide amor Por favor, no, no me lo niegues a mi amor Si tú me pides que no te quiera Es como si me diera De que en el cielo sin tus estrellas O que se huele una vez sin alas Y es por eso que mi corazón me pide amor Por favor, no, no me lo niegues a mi amor Y si dices que no, mi corazón llorará Y si dices sí que sí, mi vida se alegrará Y es por eso que mi corazón me pide amor Por favor, no, no me lo niegues a mi amor Y si dices no que no, mi corazón llorará Y si dices sí que sí, mi vida se alegrará Y si dices sí que no, mi corazón me pide amor Y si dices sí que no, mi corazón me pide amor Por favor, no, 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 no me lo niegues a mi amor Ahora sí Si tú me pides que no te quiera Es como si pidiera De que en el cielo sin tus estrellas Porque se huele una vez sin alas Y es por eso que mi corazón se pide amor Por favor no, no, no me lo niegues, dame tu amor Si tú me pides que no te quiera Es como si pidiera De que en el cielo sin tus estrellas Porque se huele una vez sin alas Y es por eso que mi corazón se pide amor Por favor no, no, no me lo niegues, dame tu amor Y si dicen lo que no, mi corazón llorará Y si dicen sí que sí, mi vida se alegrará Y es por eso que mi corazón se pide amor Por favor no, no, no me lo niegues, dame tu amor Y si dicen lo que no, mi corazón llorará Y si dicen sí que sí, mi vida se alegrará Y es por eso que mi corazón se pide amor